Vamos a comenzar con el sorteo por pago contado. El mecanismo es el siguiente. Ahí el presidente tiene una cuponera donde la escribana ha ingresado todos los cupones de las rifas que se han abonado en forma de contado. Le vamos a dar la responsabilidad al intendente o al presidente comunal, al licenciado Davale, para que saque un cupón. A ver, revuelva, a ver. Primer premio de la preferida 3, ahí está el ganador. Y es la ganadora. Se lleva una Motomel Tuning, la señora Miriam Monchietti de Sonego. El premio es un LSD 24 pulgadas marca Hitachi, décimo premio. El número es, a ver, presidente, 738. Número 738. El ganador es el señor Pablo Bañera. Pablo Bañera, entonces, de Carlos Pellegrini, el décimo premio para el señor Pablo Bañera. Y buscamos al noveno, que es un LSD 26 pulgadas marca Phillips. Ganó un LSD 26 pulgadas marca Phillips, la señora Liliana Chiavrando. Octavo premio. Un LSD 32 pulgadas marca RCA. Y el ganador es el señor Damián Galeano. Séptimo premio, séptimo premio, un LSD 32 pulgadas marca Phillips. Séptimo premio para el señor Gabriel Bertelo. Gabriel Bertelo se lleva también un tele. 415 el sexto premio. Una Guerrero Trip Fan para Mariana Nonino. Mariana Nonino se ganó una moto. Se ganó una moto. La señora Adelina Vieira. Adelina Vieira. Quinto premio, entonces, una Guerrero Trip Fan. Ha ganado una moto, una Zanela G4, el señor Cristian Robledo, de Pueblo Casas. La señora Ana María Bosco. Ana María Bosco. El tercer premio, entonces. Bueno, nos vamos acercando al 4K, ¿eh? Falta poquito. Se va a ganar una moto Melbit Tuning. Segundo premio para el señor Roberto Abatedaga. El ganador del 4K cero kilómetro es el número 359. 359. 359. Y es una ganadora. Se lleva el 4K cero kilómetro la señora Mabel Bonardi. Fuerte. ¿Vale? Fuerte. Gracias.